El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, afirmó que las instituciones del estado lograron neutralizar recientemente planes para atentar en contra de la industria petrolera y el sistema eléctrico del país sudamericano. El funcionario venezolano confirmó la detención de un presunto espía estadounidense de nombre Matthew John Heath, quien estaría participando en los planes de desestabilización. Este intento de atentar en contra de la paz republicana pudo ser neutralizado. Y en este sentido vamos a brindar detalles de la detención, entre otras personas, de un ciudadano estadounidense, presuntamente militar, quien se encontraba realizando actividades de espionaje. El fiscal informó que Heath no tenía consigo un pasaporte con ingreso formal al país y que en un teléfono satelital fueron detectadas fotografías de instalaciones petroleras y militares venezolanas. En la inspección realizada al vehículo donde se trasladaba, se encontró dentro de uno de sus bolsos una moneda que lo vincula con la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos de América. Saab también anunció la detención de un grupo de ciudadanos venezolanos, entre ellos un militar, quienes formaban parte de la red de apoyo logístico al presunto espía. Con información de la Oficina en Caracas, Venezuela, Noticias Xinhua.